... Hace poco más de 2000 años, en este lugar sucedió algo extraordinario, algo que la ciencia no comprende y que ha tocado el corazón de millones de personas. Sígame y le contaré otra asombrosa historia. Todo empezó con el ajusticiamiento de un hombre. Fue brutalmente torturado. Fue azotado. Cargó un pesado madero hasta el lugar de ejecución. Fue clavado por las muñecas y pies y murió en la cruz. Y fue sepultado. Y sus restos fueron envueltos en un lienzo de lino. Y al poco de morir, algo singular y extraordinario acaeció en el interior de la secultura. Fue clavado por las muñecas y pies. Fue clavado por las muñecas y pies. No, 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 no. Y al poco de morir en efecto, algo singular y extraordinario, acaeció en la sepultura. En aquel lienzo nadie sabe cómo quedó dibujada la imagen de un hombre muerto. Esa espectacular imagen recibe hoy el nombre de síndone o sábana santa. Sin duda, uno de los grandes misterios a los que se enfrenta la ciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eusebio de Cesarea, por ejemplo, insinúa que la sábana fue sacada de Jerusalén antes del asedio por las legiones romanas de Tito. Y los discípulos del maestro pudieron decir que la sábana fue sacada de Jerusalén antes del asedio por las legiones romanas. Y ellos pudieron ocultarla en la ciudad de Pela, al este del Jordán. Los evangelios apócrifos, en cambio, señalan otro destino. Y narran la historia de un rey sirio, Apgar, enfermo de lepra que al saber de los prodigios de Jesús, le ruega que lo cure. En una más que supuesta carta, Jesús responde, anunciándole que una vez cumplida su misión, enviará a Edesa, la actual ciudad turca de Urfa, a uno de sus discípulos para sanarle. Y la tradición asegura que Apgar, al envolverse en la sábana santa, quedó curado. Al margen de estas leyendas, lo que parece más probable es que el lienzo terminara saliendo de Jerusalén por simples razones de seguridad. Como es sabido, la ley mosaica prohíbe el contacto con cadáveres o con restos funerarios. Este era el caso de la sábana santa. En opinión de muchos exégetas, los discípulos de Jesús, al hacerse con el lienzo mortuorio, se vieron en la necesidad de trasladarlo lejos de Israel, ocultándolo en alguna de las nacientes comunidades cristianas de Asia Menor. Y Edesa fue el lugar elegido, quién sabe si por la protección del mítico rey Apgar. Esa misma leyenda asegura que uno de los hijos de Apgar V, al hacerse con el poder, retornó al paganismo, persiguiendo a los cristianos de Edesa. Y la sábana fue escondida en el interior de la muralla, sobre la puerta occidental. Después, durante siglos, silencio. Y en el año 525, al fin, una nueva pista. Cuentan las crónicas que en esa fecha, Eulalio, obispo de Edesa, tuvo un sueño. Y en él, una mujer le señaló el lugar donde se hallaba escondida la sábana. Al retirar los ladrillos de la muralla, el obispo, en efecto, encontró el lienzo. Desde entonces, la imagen del hombre muerto fue expuesta y venerada en Edesa. Y no se sabe exactamente por qué, pero solo fue mostrada la cabeza. Esta imagen recibiría el nombre de Mandilion, una imagen que inspiró, sin duda, a infinidad de artistas bizantinos y medievales. Y durante 400 años, el lienzo permaneció en Edesa. Pero su fama llegó hasta los confines de la cristiandad. Y en el año 944, el supersticioso emperador de Bizancio, Romano Lecapeno, tomó la decisión de apoderarse del Mandilion. Suponía que así, con la sábana en su poder, obtendría la protección divina. Y un poderoso ejército rodeó Edesa. La sagrada reliquia, una vez más, sería causa de muerte y sufrimiento. Finalmente, Edesa se rindió y el Mandilion entró triunfante en Constantinopla. Era el 16 de agosto del 944. Allí, en la iglesia de Santa María de Blanquernas, fue expuesta a los fieles todos los viernes. Robert de Clarice, soldado y coronista de la mal llamada Cuarta Cruzada, dejó testimonio de ello. Había en Constantinopla, entre otros, un monasterio que se llamaba Nuestra Señora Santa María de Blanquernas, donde se conservaban las síndones en que Nuestro Señor fue envuelto, que cada viernes se mostraba vertical, de modo que se podía ver bien la figura de Nuestro Señor. Y de nuevo la guerra y el fanatismo religioso silenciaron el ya arduo peregrinaje de la sábana. En la noche del 9 al 10 de abril de 1204, los cristianos atacan Constantinopla. La ciudad arde y la síndone desaparece. No existen documentos que certifiquen su nuevo destino y los nuevos propietarios, pero todo señala a los caballeros templarios como los custodios del lienzo, al menos durante un siglo. No es ningún secreto que la orden del temple se funda, entre otras razones, para tratar de reconquistar Tierra Santa, y sobre todo, para poner a salvo determinados símbolos y objetos religiosos. Entre los más importantes, el cáliz de la última cena, el arca de la alianza y, sobre todo, la sábana santa. Los caballeros templarios disponían de una información privilegiada, y a lo largo de la conquista de los santos lugares, peinaron Jerusalén y los subterráneos de la ciudad santa. En especial, los túneles y cámaras secretos de lo que fue el primero y segundo templos de Salomón. ¿Encontraron lo que buscaban? En mi opinión, nunca hallaron el santo grial o el arca, pero sí la sábana santa. Se sabe que las múltiples reliquias, reunidas por los templarios, permanecen en la fortaleza de San Juan de Acre, en la costa norte del actual Israel, hasta 1291. Desde allí viajan a Chipre, Marsella, Besançon y París. ¿Pudo la sábana santa seguir ese itinerario? Es muy probable. Uno de los indicios que apunta a los templarios como los secretos propietarios de la síndone durante 145 años, es la acusación por parte de la santa sede de venerar a un extraño rostro, al que llamaban Bafumet, un rostro sospechosamente parecido al de la sábana santa. Esta, entre otras, sería la causa de la persecución y encarcelamiento de la poderosa orden templaria. En la noche del 6 de octubre de 1307, pocas horas antes de la caída de la cúpula templaria, un carro abandona la fortaleza del temple en las afueras de París. El hombre que lo conduce se protege con una sábana. Los soldados de Felipe IV, el hermoso, registran la carga de paja, pero no encuentran nada. Y la síndone que protege al conductor, es puesta a buen recaudo. Siete años después, en 1314, Jacques de Molay, gran maestre de la orden templaria, y Godofredo de Charny, su lugarteniente y comendador de Normandía, son quemados vivos en una pequeña isla del Sena. La sábana santa sigue sin aparecer. Pero sería por poco tiempo. En 1349, 42 años después de la caída del temple, por orden del Papa Clemente V y del suceso del carro, otro Godofredo de Charny, señor de Lirey, saca a la luz el lienzo con la imagen del hombre muerto. Parece claro que ambos Godofredos de Charny eran parientes. ¿Pudo quedar la sábana en poder del segundo señor de Lirey? Es lógico, ya que la síndone se encuentra bajo su protección. Y el sagrado lienzo es expuesto de nuevo a la veneración pública. Pero el azaroso peregrinaje de la síndone no ha terminado. Unos 60 años más tarde, en 1415, Margarita de Charny, nieta de Godofredo y casada con el señor de San Ipolis y Lidup, retira la sábana de la colegiata de Lirey. Tiene miedo a los pillajes que ha generado la guerra de los 100 años. Y el lienzo es trasladado al castillo de San Ipolis. Al enviudar, la pésima situación económica de Margarita le obliga a exponer la sábana, obteniendo así algunos dineros. Las penurias económicas de Margarita de Charny se agudizan y finalmente se ve obligada a ceder el lienzo a la casa de Saboya. El 22 de marzo de 1453, se firma en Ginebra el contrato de cesión. A partir de ese momento y hasta 1983, la síndone sería propiedad de los Saboya. El 18 de marzo de ese año, los herederos de Humberto II de Saboya, ex rey de Italia, entregarían la sábana santa al Vaticano. Y el lienzo, como si de una maldición se tratase, continuó peregrinando de castillo en castillo. Por fin, en 1502, reposaría temporalmente en Chambery. Fue en esta capilla, en la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, donde la sábana santa estuvo a punto de ser destruida. Se declara un pavoroso incendio, provocado al parecer por los calvinistas, y la urna de plata que contiene la reliquia, regalo de Margarita de Austria, en 1509, es retirada en el último momento. El fuego alcanza a la urna y varias gotas de plata fundida queman y traspasan los 48 pliegues en que se hallaba doblado el lienzo. También el agua empleada para sofocar el incendio impregna parte de la sábana, formando rombos que se repiten simétricamente a lo largo de la imagen. Y las monjas clarisas de Chambery remiendan los desperfectos y cosen un forro en la parte posterior del lienzo. La sábana La sábana santa se salva milagrosamente y la imagen vuelve a ser expuesta ahora mágicamente centrada entre las líneas paralelas que dejó el fuego. Y el peregrinaje de la síndone toca a su fin. En 1578 se declara una epidemia de peste en Milán. San Carlos Borromeo, entonces cardenal de la ciudad italiana, hace una solemne promesa. Si desaparece la peste caminará hasta Chambery arrodillándose ante la síndone. La epidemia remite y el cardenal se dirige a Francia. Pero la casa de Saboya, propietaria de la reliquia, se apiada de Carlos Borromeo. Y para evitar que cruce los Alpes, traslada la sábana santa a mitad de camino entre Milán y Chambery. Y el 8 de octubre de ese histórico 1578, el lienzo ingresa en la Catedral de Turín. Un siglo después, en 1694, pasaría a la capilla diseñada por Guarini. Y allí ha permanecido hasta nuestros días. Evidentemente, a la vista de estos testimonios históricos, nadie debería dudar de la autenticidad de la sábana santa. Aún así, en septiembre de 1988, una noticia conmocionó al mundo. El carbono 14 arrojó una datación sorprendente. El tejido analizado, según dijeron, era medieval. Y los científicos situaron la época de su elaboración entre los años 1260 y 1390. Esto, de ser cierto, significa sencillamente que la imagen del hombre muerto es una falsificación. Y los medios de comunicación, con una lamentable falta de rigor, propagaron el suceso. De inmediato, otros científicos reaccionaron, poniendo en tela de juicio la bondad del carbono 14. Poco a poco salieron a la luz hasta 26 irregularidades en los procesos de datación efectuados por los tres laboratorios. Y se habló incluso de complot. Pero la prensa ignoró esta segunda parte. Naturalmente, las fechas obtenidas por el carbono 14 indignaron a historiadores y científicos que llevaban más de 20 años dedicados al estudio de la síndone. Repasemos algunas de estas investigaciones. El fotógrafo turinés Secondo Pía recibe el encargo de la casa de Saboya de tomar varias imágenes de la sábana santa. Son las primeras fotos de la síndone. Al revelar las enormes placas, el fotógrafo queda perplejo. Los negativos en realidad son un positivo. Y el mundo contempla por primera vez el auténtico rostro y la imagen real del hombre muerto. La síndone, por tanto, es un negativo fotográfico. ¿Había fotógrafos en los siglos XIII y XIV? Un primer grupo de expertos examina la síndone y toma muestras de los hilos de lino. Nuevas sorpresas. No hay pintura, tintes ni pigmentos. Nadie se explica la formación de la imagen. El profesor Raes del Instituto de Tecnología Textil de Gante analiza estos hilillos y descubre con el microscopio la presencia de fibras de algodón. En Europa no se tejió el algodón hasta finales del siglo XV. La síndone, además, fue tejida a mano y con una textura denominada espina de pescado. Una modalidad que llegaría al viejo continente en ese mismo siglo XV. El lienzo, en definitiva, según Gilbert Raes, es idéntico a los confeccionados en el Medio Oriente en el siglo I. Y surge otra inevitable pregunta. ¿Cómo se las ingenió el falsificador de los siglos XIII o XIV para introducir en la urdimbre unas fibras de algodón todavía desconocidas en Europa? Médicos y antropólogos examinan también la figura del hombre muerto. Lo que ven les llena de admiración. Aquel varón de claro perfil caucásico fue un atleta. Altura, 1.81 metros. Perímetro de la caja torácica, 99 centímetros. Longitud de las piernas, 94 centímetros. Extremidades superiores, 82 centímetros. Altura de los hombros, medida entre los puntos acromiales, 45 centímetros. Perímetro máximo de las rodillas, 42 centímetros. Peso total, alrededor de 80 kilos. Peso aproximado del cerebro, 1.492 gramos. Rostro estrecho, con rasgos hemíticos. Raza blanca. En suma, un ejemplar casi perfecto de una extraordinaria belleza. Los científicos tratan de imitar la imagen de la sábana santa. Y utilizan toda clase de procedimientos. Pinturas, soluciones acuosas, calcos sobre cadáveres e impresión al fuego. Los resultados, como es fácil apreciar en estas copias, son decepcionantes. Ninguna de las imágenes obtenidas presenta la belleza, serenidad y perfección del hombre muerto. La duda sigue en el aire. ¿Cómo se las ingenió el supuesto falsificador para plasmar una figura tan precisa y delicada? Pero sigamos. Las sorpresas de los científicos apenas habían comenzado. En la noche del 23 de noviembre de 1973, Max Frey, palinólogo y experto en criminalística, tiene acceso a la sábana santa. Toma muestras del polvo adherido al lino y las analiza al microscopio electrónico. Entre los hilos del tejido fueron apareciendo ejemplares de polen de plantas típicamente palestinas. La asuera fue una de las primeras. Después llegaron otros polenes de la flora alofita, que creció en el Negev y en los estratos sedimentarios del lago de Genezaret, hace dos mil años. Plantas hoy extinguidas cuyos polenes fueron arrastrados por los vientos hasta la ciudad de Jerusalén. Y allí quedaron prisioneros entre los hilos de la síndone. Después descubrió el polen del linum mucronatum, una planta exclusiva de Turquía. Otros nueve polenes de la región de Anatolia y doce especies que crecen en Francia e Italia. En total, 22 polenes que certificaban el peregrinaje de la sábana santa por Israel, Edesa, Constantinopla, Francia e Italia. En otras palabras, lo que ya sabíamos por la historia. Y vuelvo a preguntarme, si la síndone hace dos mil años recibió el polen de plantas de Israel, ¿cómo se las arregló el falsificador de los siglos XIII o XIV para obtener un polen ya extinguido? ¿Cómo pudo seleccionarlos si el microscopio no estaba inventado? Los descubrimientos de Max Frey, en efecto, hablan por sí mismos. La presencia del polen debería de haber sido más que suficiente para silenciar a cuantos negaban la autenticidad de la síndone. Pero el carbono XIV siguió eclipsando estos aplastantes hallazgos científicos. Tampoco era de extrañar al tratarse de la supuesta imagen de un dios. Si la síndone hubiera contenido la figura de Napoleón o de Ramsés II, el enigma se habría zanjado rápidamente. También en 1973 se llegaron a otras no menos interesantes conclusiones. En la Sábana Santa no hay un solo indicio de putrefacción. ¿Cómo era posible? Si la imagen era el resultado de la aplicación a la tela de moléculas orgánicas, bien de origen natural o artificial, ¿cómo explicar que el intenso calor generado por el incendio de Chamberí no hubiera modificado su color? Incluso las zonas que estuvieron en contacto con las gotas de plata fundida conservan la misma tonalidad y densidad que el resto. De haber sido una falsificación, esas regiones aparecerían claramente alteradas y descoloridas. Y la ciencia prosiguió su espectacular avance. En octubre de 1978, un nutrido grupo de científicos tuvo acceso a la síndone. Era el proyecto Stur. La mayor parte perteneciente a la NASA. Y la Sábana Santa fue sometida a una minuciosa y amplísima batería de experimentos científicos. Los resultados, una vez más, impresionaron a los especialistas. Veamos algunos de ellos. En la imagen del hombre muerto se observan numerosos coágulos, manchas y reguerillos de sangre. Pues bien, nadie logró explicar por qué esos coágulos aparecen intactos y con los bordes perfectamente definidos. Si aceptaban la hipótesis del robo del cadáver, dichas manchas tendrían que haber sufrido las lógicas roturas y desflecados. Al introducir un escáner entre el lienzo y el forro cosido por las monjas clarisas de Chamberí, se observó que la sangre había penetrado también en el reverso del lienzo. Aquella sangre era del grupo AB, muy común entre los judíos. Las diferentes analíticas y pruebas hematoscópicas demostraron la presencia en la imagen de sangre venosa y arterial, así como de la albúmina del suero sanguíneo. Y el veredicto del carbono 14 quedó nuevamente en ridículo. ¿Qué falsificador de los siglos XIII o XIV tenía la capacidad para aislar y distinguir el grupo AB o la sangre venosa del arterial? Como es sabido mucho después, en el siglo XVI, el español Miguel Servet fue condenado a la hoguera por asegurar, entre otras cosas, que la sangre circulaba. Y los científicos volvieron a comprobar lo que ya se sabía, ni rastro de pintura ni de pigmentación alguna. Aquel supuesto falsificador efectivamente tuvo que ser un genio. Otra de las sorpresas llegó al explorar los hilos. En este tipo de tejido, cada hilillo está integrado por unas 200 fibras. Vistas al microscopio parecen cañas de bambú. Pues bien, de esas 200 fibras, solo dos o tres, las más superficiales, aparecían chamuscadas. Solo dos o tres eran las responsables de la formación de la imagen. En un primer momento, los científicos atribuyeron el abrasamiento de las hebras superficiales a una misteriosa y desconocida radiación. Una energía intensa y brevísima. Solo así podía explicarse una imagen tan superficial. Después, al examinar las fibras con el microscopio de contraste de fases, se percataron de algo mucho más sutil. Las hebras, en realidad, no estaban quemadas. Las fibras habían sido deshidratadas. Es decir, envejecidas y oxidadas en centésimas de segundo. En suma, se habían vuelto amarillas exactamente igual que amarillea el lino con el paso del tiempo. El resto de las fibras, sin embargo, conservaba la frescura y el color más claro, propios de un lino no envejecido artificialmente. Lo que los ojos aprecian en la síndone, por tanto, no es otra cosa que un cambio de tonalidad en las referidas fibras superficiales. Increíble, sí. La imagen del hombre muerto, según los científicos, tiene su origen en un singular mecanismo de envejecimiento. Dos de los científicos del proyecto Stur, los entonces capitanes de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, Jackson y Jumper, serían los descubridores de otra de las singularidades de la imagen de la Sábana Santa de Turín. Al detectar aquella anomalía, sus esquemas mentales se vinieron abajo definitivamente. Trabajando con las computadoras, se percataron de algo aparentemente imposible. La imagen era tridimensional. Al contrario de lo que sucede con una fotografía normal y corriente, la imagen del hombre muerto conservaba una información subterránea, solo detectable con los ordenadores. Aquella no era una imagen plana. La intensidad luminosa de cada punto era distinta y dependía de la distancia del cuerpo al lienzo. El hallazgo fue tan asombroso que los capitanes repitieron el experimento una y otra vez, utilizando incluso voluntarios envueltos en sábanas. El microdensímetro escandidor y el VP8, la computadora utilizada para la recepción y recomposición de los millones de dígitos, arrojaron siempre el mismo resultado. Las zonas del lienzo que tocaban el cadáver, la nariz, por ejemplo, disfrutaban de una luminosidad superior a las que se hallaban más alejadas del cuerpo. Nuevo mazazo al carbono 14. Que se sepa solo en el siglo XX y con dificultades, fue posible la maravilla de la tridimensionalidad. En el transcurso de estos experimentos, Jackson y Jumper fueron a descubrir a la siguiente deducción. Durante el proceso de formación de la imagen, el cadáver tuvo que permanecer inmóvil e ingrávido, es decir, en el aire. Y a Jackson y Jumper les corresponde también el descubrimiento de la primera pista de un hallazgo que me atrevo a calificar de definitivo y que fija la fecha de la aparición de la imagen. Ocurrió mientras trabajaban con la tridimensionalidad. De pronto, sobre los ojos descubrieron dos círculos. ¿Se trataba de monedas? Esa justamente era la costumbre judía en los enterramientos próximos al sábado. Los párpados del difunto eran cerrados y sobre ellos se depositaban sendas monedas. Al poco, el padre Filas, jesuita norteamericano, redondeó el descubrimiento. Sus pesquisas, entre los más destacados numismáticos, dieron fruto. Las letras que se leen en uno de los círculos, Ucai, eran idénticas a las que presentan los leptones, unas pequeñas monedas de bronce de 2 gramos de peso y 15 milímetros de diámetro. Unas monedas acuñadas por Poncio en la provincia romana de la Judea entre los años 29 al 32. Ucai era parte de la leyenda Tiberiu Caisaris, es decir, de Tiberio César, el emperador que gobernaba en el año 30, fecha de la muerte de Jesús de Nazaret. Como hemos visto, hay argumentos y pruebas científicas que demuestran sobradamente la autenticidad de la sábana santa. Alguien hace dos mil años, en aquel sepulcro, manipuló el tiempo e hizo desaparecer el cadáver. Una medida tan respetuosa como inteligente. ¿Imagina usted lo que habría sucedido si la humanidad hubiera conservado los huesos de Jesús de Nazaret? Y esa fuerza desconocida y poderosa que aceleró la descomposición del cadáver envejeciendo la sábana nos regaló también una fotografía única en la historia. Una imagen que recuerda el horror padecido por aquel hombre. Sígame y se lo mostraré. Ah, y una advertencia. Quizá lo que se dispone a ver y escuchar no sea de su agrado. Pero esa fue la verdad. También la medicina investigó la imagen del hombre muerto y lo que halló causó pavor entre traumatólogos internistas, forenses y anatomistas. Examinemos paso a paso aquella pasión y muerte. Cercana a la medianoche del jueves al viernes aquel hombre se retiró a lo más frondoso del olivar. Y una profunda angustia lo clavó a tierra. El fortísimo estrés y quizá el miedo provocaron un singular fenómeno en su piel. La hematidrosis. Un sudor sanguíneo que empezó a debilitarlo. Las manchas de sangre en efecto cubren toda la imagen. Y al estudiar el rostro los médicos descubrieron otro detalle aterrador. Durante el interrogatorio en la casa de Anás Jesús no recibió una bofetada como reza la tradición sino un violento bastonazo propinado por uno de los espirros del ex sumo sacerdote. El palo de unos 5 centímetros de diámetro hundió la nariz y provocó un gran hematoma en el pómulo derecho. Así quedó reflejado en la síndone. Pero lo peor estaba por llegar. Al examinar las imágenes frontal y dorsal patólogos y forenses palidecieron. Aquel hombre había sido flagelado brutalmente. Algunos expertos han contado 120 golpes. Otros creen que recibió alrededor de 200. Golpes secos, potentísimos, que afectaron incluso a los testículos y al coxis. Golpes diabólicamente esturiados, que no afectaron a la zona del corazón, evitando así la muerte prematura del reo. El mapa de los azotes no precisa de mayores comentarios. Los médicos no se explican cómo pudo sobrevivir. Coronación de espinas. La soldadesca romana de la fortaleza Antonia fabricó un casco con la poterium spinosum, una zarza muy abundante en Palestina. Un matorral armado de púas rectas y en forma de pico de loro de hasta 6 centímetros de longitud. Y el yelmo fue encajado sin piedad en la cabeza del hombre, afectando a nuca, cuero cabelludo y frente. La hemorragia y el dolor fueron igualmente intensísimos. Minutos después, maltrecho, debilitado y febril, el reo se vería obligado a cargar sobre los hombros el madero transversal de la cruz, el patíbulum, un tronco áspero y agresivo de unos 35 o 40 kilos de peso. Fue amarrado con una cuerda que a su vez, tras rodear el tobillo, lo vinculó a los dos terroristas que lo acompañaban hasta el lugar de ejecución. y en esos 500 o 600 metros la tortura de las caídas, los violentos impactos del rostro contra las piedras, las rodillas destrozadas, los dientes quebrados y los mechones de barba arrancados por los soldados al intentar levantarlo. La imagen de la sabana santa es fría y certera. Sí, algo falló. Según los médicos, el largo clavo de hierro de unos 20 o 25 centímetros utilizado para clavar una de las muñecas debió tropezar con un nudo y fue retirado y martilleado de nuevo. El hombre de la sabana fue atravesado no por las palmas de las panos sino por las muñecas, bien por el llamado punto de destot o por la articulación radiocubital inferior. Los clavos rozaron el nervio mediano y provocaron la contracción de los dedos pulgares. Por eso no aparecen en la sindoné. Con el tercer clavo según los médicos no hubo problemas. entró limpiamente cosiendo ambos pies al madero vertical y la pierna izquierda permaneció flexionada. Así aparece en la imagen de la sindoné como consecuencia del rigor mortis. El final se acerca y el suplicio va alcanzando unos límites difíciles de imaginar. el reo necesita respirar. Para ello sólo dispone de un sistema apoyarse en el clavo de los pies y alzarse a pulso milímetro a milímetro con la ayuda de los clavos que perforan las muñecas. El corazón bombea desesperadamente alcanzando hasta 180 pulsaciones por minuto. A los 10 o 12 minutos pérdida de conocimiento. pero el hombre se recupera. Nueva lucha para obtener un poco de oxígeno. La tetanización gana la batalla. Las piernas quedan inutilizadas. Ahora sólo puede alzarse con el auxilio de las muñecas y músculos de los hombros. El cataclismo es generalizado. Finalmente el corazón se rompe. La agonía se ha prolongado durante hora y media. La medicina perpleja sigue muda. Pero el espanto y la humillación no han concluido. Uno de los soldados alancea el costado derecho del crucificado. Los médicos exploran la síndone y se muestran de acuerdo. Al recibir la lanzada el hombre ya estaba muerto. La lanza resbaló por encima de la sexta costilla atravesó pulmón y corazón y abrió la aurícula derecha y manó sangre y agua. Sangre de la vena cava superior. Agua o líquido seroso del pulmón. Después en el descendimiento o en el traslado al sepulcro por efecto de la gravedad la vena cava inferior se vació igualmente y ese reguero aparece también en la cintura del hombre muerto. y llegamos a una de las preguntas clave ¿Quién era este hombre? ¿Se trataba de Jesús de Nazaret? Los especialistas en cálculo de probabilidad matemática han sido rotundos. Según Paul de Gaill ingeniero y jesuita francés la posibilidad de que no fuera Jesús es de una contra 225.000 millones. En palabras del médico italiano Tino Zeuli esta probabilidad es la misma que tiene una piedra de convertirse en pájaro y salir volando. Efectivamente esta imagen solo puede ser la del hombre que fue torturado y crucificado en Palestina hace 2000 años Jesús de Nazaret y ahí surge una nueva y escalofriante posibilidad algún día a no tardar la ciencia estará en condiciones de extraer de la sangre de la sábana santa una muestra de ADN entonces el mundo podría asistir a la clonación de aquel hombre muerto la clonación de Jesús de Nazaret decenas o cientos de cuerpos físicamente idénticos al del maestro y desde algunos sectores de la iglesia se han alzado voces de advertencia atención mañana el mundo podría comerciar con el cuerpo del galileo será esa la razón por la que algunos tratan de destruir la sábana santa o de reducirla a una falsificación de la edad media la sábana ahora lo sé Jesús de Nazaret mi Dios y creador se guardó un as en la manga un as para los escépticos el as de la resurrección algo que felizmente también le pasará a usted la sábana la sábana la sábana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!